A cantar esta canción Nací, crecí, viviendo y descubriendo A veces también no supe qué hacer Me deshundé, perdí paciencia y sueños Por defender las causas que habrá ser Me confundí y en estos dos inviernos Canté muy pocas veces mi canción Me acostumbré a andar por los rincones Tratando de encontrar la conexión Trají y hice mis zonas más queridas Fumando incertidumbre de sazón Viví, morí adentro de una caja Que a veces fue mi casa, a veces no Grité, lloré, también a veces pasa A veces se nos quiebra el corazón Me emocioné un día en una plaza Al ver sonrisas libres por ahí Volví a ensayar, volví a sentir el viento Volví a cantarme al toque, fui feliz Me disfracé, fui noche, fui la morga Fui todo lo que un día me perdí Me reinventé, volví a jugar el juego Volví a tener un cuerpo para mí Y al fin rajé los bordes de la caja Y la etiqueta frágil la rompí Por fin nos descargamos con esta canción Y ya estamos mejor A todos los que dicen que esta morga es light Que no puede cantar Ninguna despedida que emocione Ninguna despedida que te haga pensar Y no es que no sepamos escribirla Es que nos emboramos mucho antes de empezar Y esa es justamente mi fragilidad Esto es queso magro, que quiere papá Ya no vamos a joder otro tablado Y a seguir cagando el carnaval Qué lindo es andar paviando fuerte por la vida Ponerse una curita en las heridas Y darle cada año un sacudón al corazón Y regresan de nuevo reciclando melodías Más fuerte y menos frágil algún día Se aguantan estos trajes de cartón Otra actuación Ya se retira la luz galaxia No se si da para una ovación Pero tampoco esa cara de culo La vida es una sonrida señor Fueron dos años pa' hacer esta garra Si fueran cuatro sería peor Si fueran diez ya no habría ni burgas Y que su magro saldría campeón Qué lindo es andar paviando fuerte por la vida Que lindo es andar paviando fuerte por la vida Campeón, campeón, campeón El carnaval Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un placer para que son magro esta noche de Carraval Muchas gracias Nos vemos cualquier noche de estas ¡Salud! ¡Al lombriz! Cuidado que está el lombriz por ahí Que lindo es andar paviando fuerte por la vida Andar paviando por la vida Comiencen a cuitas las heridas Y darle un sacudón al corazón Fueron dos años pa' hacer esta garra Si fueran cuatro sería peor Si fueran cuatro sería peor Y fueran tres ya no habría ni burgas Y que su magro saldría campeón Qué lindo es andar paviando fuerte por la vida Con este naturalista en la seriedad Y darle un saldón al corazón Fueron dos años pa' hacer esta garra ¡Suscríbete!